20 con 11 minutos, seguimos en punto 2 de vista y les adelantamos, vamos a hablar del tema, uno de los temas principales del momento, hace varios días estamos hablando primero de reguladas y empezó todo eso, con quejas de ciudadanas en las paradas y así fue creciendo esto que termina con la destitución de un viceministro, con el cambio en el viceministerio y con muchos datos que realmente deberían preocuparnos. Que nacieron de una iniciativa, una organización de personas que dijeron, bueno vamos a solicitar un pedido de información pública, no les contestaron, acudieron a un amparo judicial y a raíz de eso y después ya del análisis que fueron realizando su gran mayoría, jóvenes que se adentraron en esos datos duros, terminan sacando los resultados que son aterradores. Exactamente y entre otros detalles, porque ya no van a explicar los números, decían, no es que hicimos algo increíblemente complicado, no, miramos los datos, sacamos y acá están para que ustedes vean, esto lo podía hacer el viceministerio, que es gravísimo también que haya estado todo esto a la mano de quien quería saber y por lo visto no se quería saber. Hoy tenemos aquí esta noche para debatir un poco, ver, conocer los números que surgieron finalmente de todo esto que comentábamos. Ya los queremos saludar primeramente a Belén González, ella es de esta organización, OPAMA, se denomina que es Organización de Pasajeros de la Área Metropolitana de Asunción. Así mismo, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Y también estuviste a cargo de la acción del amparo, ¿verdad? Así mismo, junto con dos otros abogados, con Jorge Rolón Luna y con Romina Sotelo, fuimos los abogados patrocinantes que presentamos el amparo y que gracias a eso tenemos hoy los datos. También nos acompaña Mauricio Omaluf, también, incluso fue uno de los impulsores, ¿verdad, Mauricio, de todo este pedido de información? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Sí, exactamente. Bueno, esto inició antes de que exista OPAMA ya. Nosotros participamos en otra organización activista que se llama Yemoinuna P. Y desde esa organización estuvimos viendo, bueno, cómo podemos empezar a ver este tema del transporte. De ahí surgió que yo haga el pedido de información pública sobre los datos de la frecuencia, que era lo que realmente nos preocupaba en el momento. ¿Verdad? Porque el viceministerio publica ciertas frecuencias que supuestamente se deben cumplir, que en la época eran, figuran aún en la página del viceministerio, creo, que cada 15 minutos en hora pico, cada media hora en horario post pico, cada una hora en horario nocturno, ¿no? Y como usuarios, a nosotros y a mí me parecía imposible creer que realmente eso se esté cumpliendo, a pesar de que el viceministro siempre insistió que se estaba cumpliendo, ¿no? Bueno, entonces solicitamos los datos para poder verificar nosotros mismos y de ahí salió desde un... ¿La frecuencia fue lo primero, perdón? Sí, la frecuencia era lo primero realmente. Y lo primero que vimos ahí fue que la resolución que estaba vigente, había sido no, era la que estaba publicada en todas partes, sino una diferente que nunca se difundió. Y ahí empezamos con todo este análisis de datos también. Bueno, después se da la salida del anterior viceministro y ahora la tenemos al recién asumiendo ya el cargo, viceministro de Transporte, Óscar Estar. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, buenas noches, buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Qué momento, Óscar, también para llegar a este cargo, así que... Bueno, creo que es interesante, creo que no tiene que haber antagonismo, creo que el viceministerio debería estar preocupadísimo por lo que están denunciando. Pero totalmente, ¿verdad? Yo creo que ellos son protagonistas esenciales y agradecemos y valoramos mucho el trabajo que hicieron y esperamos seguir trabajando con ellos, ¿verdad? O sea, vamos a facilitarles toda la información que podamos facilitarles en el menor tiempo posible para que sigan investigando y nosotros sigamos sabiendo qué hay acá detrás de esto, ¿verdad? Y tenemos los números. Sí, Mauricio, tenemos algunas imágenes, extractos, un poco de lo que ustedes presentaban el día de hoy como datos ya más nuevos. Todos salen del mismo pedido de informe, ¿verdad? Todos salen del mismo pedido de informe. ¿Y qué encontraron? Podemos ver un poquito. Bueno, yo cuando recibí los datos, que eran muchísimos realmente, tengo ocho CDs que me dio el viceministerio con todos los datos del sistema de billetaje electrónico. Bueno, los datos sobre pasaje realmente. Cada vez que uno pasa la tarjeta por el lector, se registra la ubicación, cuánto se gastó, etcétera. Todos esos datos para 2022 y enero a marzo de 2023 tenemos. Perdón, Mauricio, ¿se registra la ubicación en donde yo hice esa validación? Exactamente, exactamente. Y eran muchos datos, mucho más de lo que yo podría analizar personalmente. Entonces hicimos un llamado a voluntarios, gente que sepa cómo analizar estos datos, ingenieros, informáticos, científicos de datos, que ofrecieron su tiempo que realmente les vi emocionadísimos. ¿Cómo ha preguntado la gente? Pero, o sea, ¿todos conocidos o voluntarios? Bueno, ahora hay unos cuantos conocidos que me vieron y dijeron, me voy a sumar gente que sabe eso también. Pero la mayoría eran gente con la que yo nunca hablé en mi vida, sino que vieron el potencial de esos datos. Y les vi emocionadísimos, de un principio con mucho entusiasmo para analizar esos datos. ¿Cuáles son los datos que encontraron finalmente? Bueno, el primero que da mal atención es el caso de los pasajeros fantasma. Hay tarjetas que se usaron miles de veces en el periodo de análisis. Una sola tarjeta, la que más se usó realmente, gastó de alguna forma 50 millones de guaraníes en el sistema de bus. ¿En cuánto tiempo? En los 15 meses que tenemos de análisis. ¿Parte del 2022, parte del 2023? Todo 2022 y los primeros tres meses. Pero, por ejemplo, esa misma tarjeta, en el mes de enero nomás gastó 7.500.000 en pasaje de colectivo, supuestamente. En un solo mes, más de 7 millones. Exactamente. Tres soldos mínimos gastaba esta persona, supuestamente, en pasaje nomás. Y las máquinas permiten saber, como decías, dónde estuvo el micro también, dónde se usó, digamos, esa. Exactamente, exactamente. Porque, bueno, lo importante es que sumando todos esos datos podemos ver muchas otras tarjetas fantasma que operaban de la misma forma, ¿verdad? Y que no sería solamente para cobrar subsidios donde no corresponder. Porque cada vez que uno pasa, si es una empresa que recibe subsidios, se le adiciona el subsidio que paga el viceministerio a esos transportistas, ¿no? Pero, además, eso sirve para que este bus con el pasajero fantasma figure como si fuera que está operando, que es lo que el viceministerio controla. ¿Eso es un uniforme? ¿Puede ser que no estén operando realmente, que hagan otros redondos, digamos? Claro, lo único que el viceministerio controla, según los datos que nos dieron a nosotros, es que el bus esté circulando y esté validando una tarjeta, ¿no? Bueno, con tal que esté funcionando y que reciba pasajeros, digamos, ese bus se considera como un bus en operación, que es lo único que controla el viceministerio sobre frecuencia. O controlaba antes del martes pasado, ¿no? Tenía que haber cierta cantidad de buses operando cuatro en hora. Pero no saben todo el recorrido del bus. Exactamente, no había control sobre el recorrido, sino solamente... ¿Pero se puede? Datos hay para controlar el recorrido, pero no es lo que está haciendo el viceministerio, sino solamente controlar la cantidad de buses en operación. Entonces, esos pasajeros fantasmas también sirven para evadir el control sobre frecuencia del viceministerio, realmente. ¿Ustedes tuvieron acceso a datos de ubicaciones? Sí, exactamente. ¿Y pudieron ver algunos redondos? Sí, no sé si tienen un mapa para mostrar, pero sí, tenemos... Esa misma tarjeta, por ejemplo, la de los 50 millones que estuvimos hablando al comienzo, solamente realizó validaciones en un pequeño círculo alrededor de Itaguay y Capiatá. ¿Y las líneas cuáles son? Los datos sobre líneas nosotros no tenemos, porque los datos que nos dio el viceministerio tienen un código que corresponde a la empresa y a la línea de transporte. Y no nos dieron el diccionario, por decirte, para correlacionar eso con la que empresa corresponde. Y el sitio de acceso a la información pública no funcionó todas las semanas. Antes de ir ya al viceministro, doctora Belén, ¿hay figuras que podrían reconocer como delitos o eventualmente que podrían ir por la justicia, digamos, en estas denuncias que estaban explicando? Totalmente, porque estos casos que nosotros consideramos fraudes son una causal, o sea, solo una de ellas es causal para poder retirarles el subsidio y retirar estas concesiones que se tienen con los transportes, con las empresas de transporte público. Además de eso, estamos barajando la posibilidad de que también podría haber una cuestión de lavado de dinero, inclusive, para poder tener los subsidios en buses que realmente están recorriendo en círculos nomás y que están pasando nomás las tarjetas. Entonces, totalmente, o sea, causas para poder abrir unos procesos penales sobran, pero también nosotros creemos que esos procesos llevan mucho tiempo y en realidad la gente sigue esperando horas y horas en las paradas y que en realidad el viceministerio tiene que tomar acción ya. O sea, tienen que estar funcionando los usos del Estado, la gente tiene que saber eso, tienen que empezar a controlarse la frecuencia alta. Entonces, porque estos procesos se pueden abrir, pero toman muchísimo tiempo y la gente mientras tanto sigue esperando tres horas en las paradas. ¿Qué solución se da a esto o qué se puede hacer de manera inmediata para, uno, para solucionar el problema del viceministro y, dos, para controlar esa denuncia que es gravísima de los pasajeros fantasmas? Hay algunas medidas que se pueden tomar inmediatamente, ¿verdad? O sea, tenemos una herramienta súper potente que es el sistema de monitoreo y el de billetaje electrónico que nos da muchísimos datos y nos da la posibilidad de controlar mucho más de lo que se está controlando en este momento. La herramienta nos está usando en todo su potencial y ahora lo que queremos hacer es hacerlo, ¿verdad? Pero también hay que poner en perspectiva los datos que tenemos, ¿verdad? Nosotros también sacamos los datos del sistema y consideramos como sospechosas todas las tarjetas que validaron más de 10 veces en un día, ¿verdad? Eso inclusive puede ser posible, ¿verdad? Porque una persona, o sea, una madre con tres hijos, cuatro hijos puede hacer 10 viajes porque está permitido hacer varios viajes con la misma tarjeta. O sea, vos te subís, subís con tus tres hijos, validás cuatro veces y todos se van en el mismo bus y dos veces haces eso y ya tenés prácticamente los 10. Pero básicamente no es algo tan típico y entonces consideramos sospechosos todos los casos en los que se validaron más de 10 veces. Eso nos dio un resultado de 486 mil validaciones en el año 2022. ¿Sospechosas? Sospechosas. ¿Y eso hizo usted después de asumir ayer? No, eso es un dato que a mí me entregaron cuando yo llegué a la oficina ayer. Me entregaron, estos son los datos que nosotros sacamos del sistema, 486 mil validaciones, 7500 tarjetas fueron las que se utilizaron para hacer esas validaciones. Pero hay algunas cuestiones que son raras, digamos, ¿verdad? De esas 486 mil validaciones, por eso tenemos que seguir investigando y ver qué es lo que hay detrás de esto. 310 mil validaciones fueron realizadas por una empresa que es una empresa que no cobra subsidios, ¿verdad? Entonces, ¿con qué objetivo esta empresa hizo 310 mil validaciones? Y de forma muy extraña, ¿verdad? Porque en pocos minutos muchas validaciones, en algunos casos algunas tarjetas con muchísimas validaciones en poco tiempo. O sea, que hay algo detrás de esto que no tiene que ver con el cobro de subsidios. Entonces, tendríamos que ver qué hay. ¿Cuál es el objetivo de eso? Hay que poner también en cuántas validaciones se hicieron el año pasado, ¿verdad? Se hicieron 169 millones de validaciones, ¿verdad? De las cuales 150 y pico, no recuerdo exactamente, 154, 156 son las validaciones con las que se pagó subsidios. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que no cobran el subsidio por diferentes motivos, porque no cumplan con los requisitos, etcétera, etcétera. El caso de esa empresa que a ustedes les llama la atención, ¿por qué no cobra el subsidio? Porque es una empresa que no está dentro del mercado, dentro de los beneficiarios del subsidio. Es una empresa interurbana y que no cobra subsidio, que hace parte de su recorrido nomás en Asunción. Las empresas tienen que cumplir con ciertos requisitos para cobrar subsidio. Las empresas internas de Asunción, por ejemplo, no cobran subsidio, sin embargo, validan sus tarjetas y están dentro del sistema de billetaje electrónico. ¿Y se puede decir el nombre de la empresa o usted prefiere reservar? Prefiero reservar el nombre, pero sí, que en algún momento se va a saber, no creo que sea un problema eso. Pero queremos investigar más y entender más qué es lo que está pasando con esto antes de avanzar. ¿Y en cuanto a la frecuencia, Oca, que tú ya te dieron información sobre la frecuencia, esa denuncia, que es la primera un poco, y que creo que nos motivó, porque creo que todos vimos esta crisis como se fue llegando, arrancada con los micrófonos en las paradas, la gente diciendo, tardo cuatro horas en llegar a mi trabajo, estos pedidos de informe, ¿qué se sabe de las frecuencias? ¿Por qué no se cumple esto? Y disminuyó la oferta de servicios en algunas horas en esos días. Eso ya sabemos, eso arroja también el sistema. Y justamente fue en horas pico y en algunos corredores importantes. Porque nosotros ya sabemos y el sistema también nos da la información de que hay muchas empresas que no están cumpliendo con las obligaciones que le da su pliego y el contrato con el viceministerio, pero son en muchos casos en lugares alejados que no tienen tanta visibilidad. En este caso, en el corredor específicamente de Mariscal López, sabemos específicamente que disminuyó la oferta de servicios en ciertas horas y en ciertos días, lo que generó estas colas y esta demora y que la gente no podía subirse a los buses porque los buses que llegaban llegaban llenos y tenían que esperar los siguientes, los siguientes buses, etcétera, etcétera. Eso sabemos, ¿verdad? Lo que dicen los transportistas, dicen algunos técnicos, inclusive en el viceministerio, dicen no, pero no hay una definición de regulada. Cuando es regulada, cuando disminuye el 15%, 20%, cuando incumple la obligación que tiene, ¿verdad? Porque ahí está el otro tema, o sea, la obligación es de sacar un bus cada 15 minutos como máximo o dentro de lo que está establecido en la nueva resolución, que hay un horario específico y no está bien establecida la exigencia de cuántos buses tienen que sacar. Si bien sí hay exigencia de cuántos buses tiene que tener como mínimo una empresa para cumplir con un servicio, porque detrás de la tarifa técnica y del billetaje electrónico de alguna manera hay una contraprestación a eso. O sea, la tarifa técnica refleja una calidad de servicio, refleja una frecuencia determinada, refleja una cantidad de buses disponibles para cumplir con esa frecuencia y eso básicamente tendría que hacerse en las horas pícora. Pero lo que uno se pregunta desde el punto de vista económico es ¿por qué una empresa dejaría de sacar un bus en el momento que hay más demanda? O sea, cuánto más posibilidades tiene de ganar dinero, digamos, en esa hora del día o en esa parte del día que es a la mañana, a la tarde, que fue cuando se vieron básicamente los problemas con la gente que no podía subir a los buses. Yo creo que la respuesta de por qué se sacan menos buses en hora pico es demasiado simple, viceministro, es porque en vez de sacar dos buses y que la gente se vaya sentada, se saca un bus y se le aglutina a la gente en todo momento y se va a la gente como ser digna. Creo que acá es demasiado claro que en realidad las empresas que incumplieron, que incumplieron la frecuencia y que están incumpliendo lo que dice la ley, aunque a nosotros igual la ley no nos parece que baste esa frecuencia, nos parece que no es suficiente la frecuencia que está establecida en la resolución y que eso se tiene que rever. Lo que quería responderle es que en realidad es demasiado fácil la respuesta. ¿Por qué? Porque se busca maximizar el lucro a costa de la dignidad de las personas y en vez de que hayan tres buses o cuatro, se saca uno y la gente se aglutina todo en un bus porque quiere llegar a su trabajo. Entonces creo que en realidad no hay mucho misterio ahí, sino que realmente las empresas están maximizando el lucro con nosotros los usuarios. Las empresas menos combustibles. Realmente no es así. Hay un racional económico detrás de esto. O sea, las empresas realmente ganarían más dinero si tuviesen más buses y es lo que hacen todos los días. Pero eso hoy, o el día de ayer, hoy me pasaron el infierno, fue el día récord de buses que estuvieron en el sistema. Ayer, 1.527 buses, 1.333 buses en las horas pico. Todos estos son datos que nos da el sistema. Y suele ser mucho menos de 1.500. Todos los días. Ayer fue el récord, o sea, fue el máximo de buses que tuvieron todos. Y los días anteriores, obviamente, hubo menos que esto. O sea, una respuesta a la crisis también. Significativamente menos, ¿verdad? Entonces, los transportistas dicen, y hoy mismo, haciendo una declaración, la gente de Ucetrama dijo, nosotros tenemos 300 buses menos en el sistema porque están en el taller y no podemos sacar el taller porque no tenemos dinero, porque no nos pagan el subsidio. O sea, la presunción que hay es, sea que los buses se arreglaron en Semana Santa y hoy estaban ya todos listos y tuvimos un desempeño excelente el día de ayer, no creo, ¿verdad? O sea, hay una presunción de que realmente fue una iniciativa, de alguna manera para presionar al gobierno. Y no están al día con los... No puedo confirmar eso, no puedo confirmar, pero digamos que es llamativa la forma en que ellos disminuyeron las ofertas en las horas pico donde son oportunidades para que ellos ganen, ¿verdad? Porque nosotros ahora tenemos otra herramienta importante que es la tarifa técnica. La tarifa técnica recoge la cantidad de pasajeros que uno valida en el bus. Cuanto más pasajeros hay, menor es la tarifa. O sea, cuando en un bus entra 100 pasajeros, cuesta menos transportar a esa gente en el bus y eso se refleja en la tarifa técnica. Cuanto menos pasajeros hay en el bus y más kilómetros recorre ese bus, porque eso también se refleja en la tarifa técnica, más alta es la tarifa técnica. La empresa es que hay un racional económico en que ellos tienen que sacar los buses que sean necesarios porque ahí es donde más plata van a dar. Eso no pasó y no sabemos por qué motivo podemos...